¿Qué pasa con el avocardio de Carabinero? Están preparando los últimos preparativos para el día de mañana y claro, no tenemos mayores antecedentes de qué es lo que sucede, pero en nuestra historia de las distintas sedes que hemos tenido como partido nos había pasado esto desde la vuelta de la democracia. Al parecer al interior, pero qué tipo de explosión y qué tipo de explosivo sería, no tenemos información al respecto, Carabinero tendrá que entregar su información. Carabinero